Miren Firulais, ya hay un casco de caballo por aquí Hombre Firulais, vos si que no perdes tiempo Y los otros solo lo observan Malo que no tenía otras dos patas el caballo, verdad? Tiene esta monada de chacha, vamos a ver si nos acercamos Ahí están, pero en medio de las ramas Y esta una Ahí pueden verla Ya va a salir a pentiviar Es un milagro que la pudiera filmar Y ya está ¿Verdad bonita Ja está Y ya 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 está Esa la bomba es acercia. Este es otro ángulo. Ahí les he mostrado imágenes de la famosa chacha o chachalaca como la conocen otros. Es una ave que es muy arisca, decimos. Cuesta filmarla, dejar que se acerque uno un poco a ella. Pero esta vez lo logré. No la mejor imagen, no el mejor ángulo, pero ya ustedes la conocerán. Porque muchos de ustedes me habían preguntado cómo es esa ave que está cantando. Cómo se llama, queremos conocerla. Y bueno, yo no había podido traerles esa imagen hasta este día. Así que ahí está, mucho contento de haber filmado. Pues en cuanto me vieron, salieron las dos hacia aquel rumbo a pararse aquellos árboles. Y pues ahí, ellas ya se dieron cuenta que ando yo aquí, que andan los perros. Pero muy bonitas aves, me gusta. Y me agrada mucho que hayan bastantes ejemplares de esta especie. Sí, porque antes no se escuchaban tanto, pero ahora se ve que sí. Ya tienen tiempo que se escucha por estas montañas, por todos lados. Eso significa que va aumentando la producción de chachas.